Hace cinco siglos, San Ignacio de Loyola puso en marcha una organización denominada la Compañía de Jesús, que ha sido capaz de trascender el tiempo y el espacio. Hoy en día, miles de sus seguidores siguen promoviendo y dirigiendo centros educativos, centros de formación empresarial, escuelas, etcétera. Nunca hasta ahora se había realizado una investigación profunda, rigurosa, del estilo de gobierno de San Ignacio de Loyola y sus seguidores. Esto es lo que he procurado en esta nueva obra, Jesuitas, liderar talento libre, que sigue la estela de otras investigaciones precedentes como Roma Escuela de Directivos, Egipto Escuela de Directivos, Camaradas de Lenin Aoi o el Management del Tercer Reich. En esta obra he manejado cientos de documentos, muchas veces desconocidos para el gran público, que espero sean de utilidad para directivos y no directivos en su trabajo diario. ¡Gracias!